Mientras tanto, hoy es jueves, día de estrenos, vamos a contar uno de los estrenos del día de hoy. Sí, uno de los estrenos que va a intentar sacarle el podio a Godzilla y King Kong, que es la película Imbatible, Inamovilby, desde su estreno en las salas argentinas. Y la película de la que te voy a hablar, María, es Contra Todos. Es una película, hay un género particular que es el género de venganza. Esta es la historia de un joven en una distopía, seguimos con las distopías, en donde una líder autoritaria se toma un día, no le vamos a dar ideas a nadie, para asesinar a sus enemigos. En eso de asesinar a sus enemigos, asesina a la familia de este joven, que a lo largo de los años va creciendo, con esa sed de venganza de asesinar a esta mujer. Todos contra todos. Sí, acá se llama Contra Todos, muy bien. Y la verdad que es una película que a nivel visual parece un videojuego, es muy interesante, pero lo particular que tiene es que el protagonista de la película es sordo-mudo. Entonces estamos dentro de la cabeza de él todo el tiempo, escuchando sus pensamientos para cumplir ese objetivo. Es una película que impacta y que una vez más tiene algunos puntos en común con la realidad política de muchos países. Hay un género cinematográfico que es el de venganza. Claro que sí. Empezando de la película Rambo con Sylvester Stallone. Del Conde Montecrito. Del Conde Montecrito, claro que sí. Así que Contra Todos, le vamos a poner cuatro rolitos. Cuatro rolitos. Son esas películas que te metes y no salís. Claro que sí. Bueno, muy bien. Te metes y no salís. Te metes y no salís. Bueno, no sé, no quiero hacer porque es...